México debe ser estratega ante el arribo a la Casa Blanca de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y no permitir que intervenga en terreno nacional en temas prioritarios como soberanía, explotación de recursos no renovables y migración. Además, la presidenta Claudia Chembaum debería formar un equipo especial de mentes brillantes que le apoyen en la relación bilateral entre ambas naciones, opinó el doctor en Economía, Luis Armando Becerra Pérez. El investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa expuso que ambos países son economías muy ligadas. México no puede pelearse con esa potencia, pero hay principios básicos que se deben respetar. No podemos permitir a un país que él se meta como Juan por su casa y llega y se mete aquí a México y quiera agarrar y llevarse a los malosos como él está acostumbrado o él quisiera. No es así las cosas. Hay soberanía, hay que respetar los tratados. La soberanía es una cosa que no podemos permitir que se viole. Otro principio básico es el petróleo y los recursos naturales. No puedo permitir que él y sus compañías norteamericanas vengan y quieran explotar y llevarse el petróleo como antes. En el tema migratorio opinó que se tiene que llegar a un acuerdo entre ambas naciones, ya que Estados Unidos necesita a los migrantes como mano de obra. Una propuesta podría ser legalizar a los mexicanos que ya tienen años allá y no tienen problemas con la justicia. También que todo estudiante mexicano que obtenga un título en una universidad americana reciba la Green Card. La presidenta tendría que formar un equipo especial de mexicanos que le ayuden con esa relación. Formar un consejo asesor con mentes brillantes que hay en México para poder armar, diseñar y armar una estrategia para tener esa relación con Donald Trump.